Un trabajo de investigación que hacemos con otra universidad. Nos tocó hacerlo con la Universidad de Concepción de Chile. Mis alumnos eran solamente alumnos de ciencias políticas, pero en cambio los alumnos de Concepción estudiaban algunos medicina, algunos estudiaban ingeniería civil, otros kinesiología, otros estudiaban auditoría, otros estudiaban derecho. Ha sido muy interesante la experiencia porque la idea era que reflexionaran cómo los estudios de grado están cambiando debido a los cambios que está produciendo la pandemia. En mi grupo estamos gente de mi clase más dos chicas de Chile que estudian derecho que con ellas hemos buscado un tema que es desahucios y COVID, la legislación cómo ha cambiado en tema de desahucios por el COVID. Casi dos meses elaborando, bueno, por un lado una reflexión, un trabajo mixto, se han conocido. Es un tema que a mí me gusta mucho porque a mí me gusta trabajar en la Unión Europea, entonces ahí se trabaja mucho en equipo con gente de otros países y todo esto, y pues ahí me da pie para conocer qué es trabajar con personas de otros países, de otras culturas, cómo contactar con ellos, cómo interactuar con ellos. Ha sido increíble, ha sido increíble para los alumnos. Yo he descubierto unas capacidades que no sabía que tenían los alumnos. Por otro lado, han sido capaces los alumnos de organizar su trabajo, de trabajar con la diferencia horaria, de coordinarse y de hacer grandes amigos.